Buenas tardes. Es un privilegio muy especial el poder participar en este panel tanto por la importancia del evento histórico de la entrevista de los libertadores en Guayaquil como la trascendencia que tiene hoy para nosotros y para nuestro futuro latinoamericano. En la ciudad de Guayaquil, en una confluencia de las principales vías de la urbe, se levanta la rotonda, es decir, un monumento dedicado precisamente al abrazo, la estrechón de manos que se dieron José de San Martín y Simón Bolívar precisamente hace 200 años. La entrevista de Guayaquil ha sido objeto de grandes debates históricos, como fue reservada, no propiamente secreta, pero reservada. Incluso hay un cuento de Borges, en la cual se presume que habrían habido una serie de circunstancias desconocidas, una conversación paralela, digamos, que no salió nunca a la luz y que ha sido buscada en los archivos y en una serie de instancias historiográficas que al fin y al cabo han provocado un debate al respecto. Yo no vengo a participar en ese debate. Ha quedado claro, sin embargo, que los libertadores discutieron de algunos temas básicos y el que ahora nos preocupa es precisamente el de la integración latinoamericana. En el mensaje que Libertador ordenó a su secretario, en esos mismos días, al secretario José Gabriel Pérez, que enviara en forma reservada al general Antonio José de Sucre, entonces intendente de Quito, informándole el contenido y las circunstancias de la entrevista del protector con el libertador. Vamos a leer simplemente en forma muy breve aquello que el secretario refiere a Sucre como el contenido de esa reunión. Y dice, el protector, San Martín, aplaudió altamente la Federación de los Estados Americanos como la base esencial de nuestra existencia política. Le parece que Guayaquil es muy conveniente para la residencia de la Federación. Cree que Chile no tendrá inconveniente en entrar en ella, pero sí Buenos Aires por la falta de unión y de sistema. Ha manifestado que nada desea tanto como el que la Federación de Colombia y Perú subsista, aunque no entren otros estados. Dejando a lado los miedos coyunturales que tiene San Martín sobre ese asunto, lo de fondo es que está radicalmente de acuerdo con la Federación de Estados Americanos, tal como se la planteaba. Y ya para entonces, Bolívar había tenido una primera idea de convocar un congreso latinoamericano. Lo hizo algunos años después, a un congreso anfitriónico, precisamente, y algunos meses después, perdón. Y pues esa es la base de lo que hoy llamamos la integración latinoamericana. El primer gran esfuerzo por juntarnos con un bloque continental. Pues bien, la primera lectura que debe hacerse entonces es una realidad. Y es que los propios libertadores no entendieron la independencia sin un esfuerzo continental. A nosotros a veces en los textos escolares y a veces los historiadores solemos contar las historias nacionales con nuestros héroes y nuestros hechos. Pero la historia de la independencia de América Latina no se resuelve en los marcos nacionales. Comenzó siendo una explosión regionalizada, de juntas, de unos sitios y de otros, pero paulatinamente se fue transformando en un fenómeno que abarcó al menos toda Sudamérica. Los esfuerzos libertadores que se dieron en Quito, en Chuquisaca, en La Paz, muy tempranamente, desembocaron en fracasos, por falta de unión precisamente. De ahí es que ya desde el año 11, desde 1811, comenzó a plantearse el tema en términos continentales. Bolívar, ya desde sus primeras acciones hasta 1815, en que quedó definida la guerra, entendía que la independencia de Venezuela, sin tomar Cartagena y sin la incorporación de Santa Fe de Bogotá, no era posible. Lo mismo que si no se integraba la audiencia de Quito, que entonces formaba parte del Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Por otra parte, la Junta de Buenos Aires debió entender desde el primer momento que había que atravesar los Andes, pasar a Chile y de Chile ocupar el centro, el eje fundamental del poder realista está establecido en Lima. Curiosamente, un dato que a veces no se toma en cuenta, que es muy hermoso además en términos historiográficos, es que los dos, Bolívar y San Martín, como un eje fundamental de sus acciones bélicas, cruzaron los Andes. Desde Venezuela a Nueva Granada el uno, desde la actual Argentina a Chile el otro. El cruce de los Andes fue un símbolo de este esfuerzo unitario que se estaba haciendo para liberar el continente. Y de ahí, en la batalla de Pichincha, que precisamente hoy terminan sus celebraciones en Quito, porque se sucedió el 24 de mayo de 1822, en la batalla de Pichincha combatió la fuerza expedicionaria colombiana, liderada por el general Sucre, que había sido pedido por la Junta de Guayaquil cuando proclamó su independencia desde 1820, y la fuerza expedicionaria del Río de la Plata, que precisamente la planteó San Martín. Es decir, los dos ejércitos concluyeron. Una batalla fue ganada por la Valle, aquí, muy cerca de Quito. Santa Cruz estuvo en la fuerza expedicionaria, con otros caudillos militares venezolanos como Flores, al mando de Sucre. Fue una batalla de unidad continental, como otras muchas del continente, como Junín y Ayacucho. Es decir, tenemos una base histórica en la cual la independencia fue imposible sin la unidad continental. Y eso es una lección fundamental de la entrevista de los libertadores que planificaron las últimas acciones de la liberación de Sudamérica, a lo cual hay que juntar, desde luego, la libertad de México y Centroamérica, y hasta el proyecto de Bolívar de liberar todo el Caribe y Filipinas, que obviamente no se cumplió. El otro elemento fundamental que hay que considerar es que los libertadores consideraron a América Latina, que la llamaban la América o la América Española. América Latina todavía no había obtenido ese nombre, lo haría en los años 60 del siglo XIX. Entendieron como la unidad de los países de raíz, llamémoslos, latina, desde México hasta Chile. Haití fue muy importante, por eso es que, si es que cabe llamarla la latinidad francesa en el continente, es muy importante, aunque, como todos sabemos, el pionero de la libertad en América fue Haití, esa república de negros, que primero fue un imperio y que se proclamó, pues, un gran proyecto, antes que todos nosotros. A principios de siglo ellos ya estaban en un proceso libertario. Entonces, Estados Unidos, Canadá y los dominios británicos no fueron parte de lo que ellos entendían América. Aún más, Bolívar siempre advirtió del peligro que Estados Unidos tendría para el desarrollo de América Latina, de América como él la llamaba, y también para nuestra independencia. Esto no es, claro, un antiimperialismo enfermo que a veces se nos acusa a los historiadores, sino una advertencia de libertador. Y esto es muy importante. América Latina tiene su propia identidad y con su propia identidad tiene que marchar adelante. Por eso es que los procesos de integración latinoamericanos son esenciales. Desde luego que la OEA, con todo lo que eso significa, ha cumplido papeles de cierta importancia, por ejemplo, en la presencia para evitar matanzas de MIT o el garantizar cierta elección libre como sucedió en Paraguay, desde luego. Pero la unidad latinoamericana se expresa también en otros espacios y por eso es que CELAC resulta un espacio importante, fundamental para el proceso futuro de integración. CELAC no es propiamente un organismo de integración en este momento. Es un organismo internacional en el cual hay un foro y algunas actividades concretas. Pero tiene que ser la base de un futuro de integración latinoamericana que, por desgracia, no pudo concretarse en la LALC y ahora tiene una expresión muy reducida, muy circunscrita en la LALC, pero que son las instituciones a las cuales nosotros tenemos que desarrollar y hacer crecer. El gran compromiso de integración requiere una voluntad política de los gobiernos. No se puede hacer solamente con discursos. Los hemos dado en muchos sitios. En Cusco se dio un discurso hermoso de integración y encayó la integración sudamericana en pocos años. Tenemos que hacer un esfuerzo de que los discursos latinoamericanos se trasladen también en voluntad política de los gobiernos. Y eso implica hacer concesiones, hacer concesiones que en algunos casos son fundamentales. Los pueblos tienen que renunciar a su completa, si es que eso existiera, a su completa soberanía para cederlas a las instancias de integración. Tenemos que articular el Pacto Andino con MERCOSUR. Tenemos que buscar un ambiente más amplio de creación de la integración sudamericana y desde luego tenemos que avanzar hacia los países de Norteamérica Latina, que es México, hacia los países de Centroamérica y del Caribe para plantear un gran proyecto. Precisamente porque es un gran proyecto será difícil, pero no es necesario solamente, es indispensable, no solamente para que todos podamos formar parte de un gran bloque, sino para que cada uno de nuestros países entienda los beneficios de la integración, los usufructúe y los potencie como una fuerza que puede llevarnos a ser uno de los grandes bloques del mundo. ¿Cuánta población tendría toda América Latina junta? ¿Cuánta capacidad económica tendría? La potencialidad de ese mercado, todo el esfuerzo cultural que eso puede generar en el mundo. América Latina sería un polo referente mundial que puede contrapesar cualquier presencia de China, de Asia, de la India o de la propia Unión Europea y ni se diga desde luego de Estados Unidos si estuviera junta. Es decir, los libertadores que se reunieron a hablar de eso, de cómo conseguir la libertad que entonces era su gran objetivo, son un referente fundamentalmente para profundizar la democracia, la libertad, la lucha por la igualdad de los pobres en este mundo y sobre todo en el mundo latinoamericano, pero sobre todo están en el proceso de integración. La integración de nuestros pueblos tiene un compromiso de los libertadores que tiene que ser renovado por los gobernantes y por los pueblos. Felizmente los latinoamericanos nos sentimos en la base, parte a veces de una sola nación, de una sola experiencia en el exterior, en el exilio. Hemos visto esa solidaridad, esa identidad de latinoamericanos que nos sentimos parte de este gran proyecto. A veces es en la instancia gubernamental, en los procedimientos burocráticos, en los intereses que a veces los comerciantes, los vendedores de productos tienen en donde se traba el proceso de integración. Pero la integración debe ser un proceso con base firme en lo comercial, pero pensar que además es un proceso cultural y político que debe comprometernos a todos. Ojalá este momento de recordación del día en que se juntaron los dos grandes figuras de la independencia de América para pensar en la libertad y en la integración nos siga uniendo a todos nosotros y lo hagamos desde la cátedra, que es nuestro caso, pero sobre todo desde la movilización popular, desde la diplomacia, porque el futuro, el futuro es de América Latina. ¡Gracias!